Cuando leas estos puntos te darás cuenta de que tienen sentido, así que pon atención y evita a toda costa cometer los siguientes errores mortales al recuperar a tu ex. 1. Mensajear o llamarle a cada rato. Este error es cometido por el 80% de las personas. No es bueno estarle mandando mensajes a todo momento para saber cómo está o para tratar de acercarle a nosotros, pues es todo lo contrario. No debemos mandar ni siquiera un solo mensaje, incluso la llamada más casual después de que la relación se haya roto se malinterpreta. Si llamas para saludarle y para preguntarle cómo le fue en el trabajo o escuela, en verdad le estás mandando la señal de que estás solo, le necesitas, te encuentras desesperado y que no puedes dejar de pensar en ella o él. 2. Rogarle o mostrarle cómo sufre sin él o ella. Si rogar funcionara después de un rompimiento, nadie rompería nunca con sus parejas. Ellos decidieron irse lejos de ti y están preparados para soportar tus ruegos y súplicas. 3. Cualquiera que sea motivo por el cual hayan roto en su relación no va a cambiar nada con el hecho de que le ruegues. Lo único que expresas al suplicar y rogarle es que muestres que eres una persona débil e insegura. 3. Dejarte pisotear por tu ex. Tus instintos te van a decir que estés de acuerdo en todo lo que él o ella quiera. Lo que le estás transmitiendo al hacer esto es que tus necesidades, tus valores, deseos y metas no importan porque lo antepones a tus prioridades con tal de que esté contigo nuevamente. Si dejas que tu expareja camine sobre ti una y otra vez, te convertirás en un tapete de puerta. Si estás de acuerdo hasta en las más ridículas demandas de su parte y piensas que está bien con tal de permanecer a su lado porque es lo único que en verdad importa, pues es otro gran error. 4. Sobre demostrar tu cariño cuando te rechace. Tus instintos te dirán probablemente que lo mejor es que tienes que demostrarle que no va a encontrar a nadie mejor que tú y que ninguna persona lo amará como tú solo lo sabes hacer. El asunto aquí es que ya sabe que le amas, que le adoras y que tan importante es en tu vida, pero aún así decidió romper la relación, y eso no va a traerlo contigo, lo que estás provocando es que lo sofoques. 5. Enloquecer cuando tu ex empieza a salir con otras personas. El simple pensamiento de imaginar el ver a tu ex con otra persona hace que se haga nudo la garganta, pero realmente no es tan malo como se supone que es. Vamos a tocar este tema, pero antes veamos cómo es que reaccionan tus instintos al ponerte en la situación incómoda de darte cuenta de que tu ex está saliendo con otra persona. Más del 90% de las personas no pueden recuperar a su ex, por no usar una estrategia de calidad, y comprobada. No tiene que ser tu caso. Te presento la guía que te llevará de la mano, entenderás qué hacer, y qué no hacer para que regrese y vivan una segunda oportunidad. Haz clic en el enlace que describe este video. También, no te olvides de suscribirte, comentar y compartir el video. Gracias. Gracias.